Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de uno de los factores de riesgo nuevos que se han encontrado para un tipo de cáncer no tan frecuente y es que investigadores siguieron a 33,974 mujeres entre 35 y 74 años por 11 años de sus vidas es decir, empezaban el seguimiento y después investigaban cómo estaban de salud los siguientes 11 años y específicamente estaban investigando un tipo de cáncer más o menos raro que es el cáncer uterino, que de nuevo no es tan tan extraño pero no es tan frecuente como cáncer de mama, cáncer de pulmón y estos que son mucho más famosos y veían en qué pacientes aparecía y en qué pacientes no y específicamente estaban siguiendo el uso de ciertos productos químicos cuando se alaciaban el cabello por supuesto el alaciarse el cabello hace que las proteínas que están en el cabello específicamente unas cosas llamadas puentes de hidrógeno que son los que le dan los rizos los desnaturalizan y entonces hacen que el cabello se mantenga lacio por cuestiones por supuesto estéticas estos químicos y hemos visto ya algunos en el video de plásticos y de microplásticos que les voy a dejar de la parte de arriba algunos también los tienen estos productos para alaciar el cabello y esencialmente encontraron que las pacientes que se alaciaban el cabello cuatro o más veces por año están en un riesgo incrementado 2.5 veces por encima de la población que no se alaciaba el cabello de presentar cáncer uterino ahora esto una vez más debido a que los productos que se están poniendo el cabello son absorbidos una cantidad específica de estos no solamente cuando se aplican sino que como se queda en el cabello a través del tiempo esto es la teoría por supuesto se siguen haciendo investigaciones pero estos químicos se siguen absorbiendo el tiempo que está el cabello en contacto con la piel y el resto del cuerpo y cuando nosotros vamos a menos de 4 alaciados por año el riesgo ya no era estadísticamente significativo esto puede decir que no existe el efecto aunque también podría ser simplemente que o puede decir que el efecto se oculta por alguna otra causa pero en términos generales más de 4 alaciadas por año incrementaba en la manera significativa el riesgo de presentar cáncer uterino no cérvico uterino sino uterino y pasar el riesgo de 1.64 que es el riesgo de la población general que no tiene otros factores de riesgo en mujeres y en pacientes que si utilizaban 4 o más alaciadas al año el riesgo era de 4.05% de que aparecían 4% de estas pacientes aparecía cáncer uterino importante mencionar también que aunque en este estudio se seguía específicamente cáncer uterino estos mismos sustancias que son conocidos como disruptores endócrinos se han asociado también con la aparición de cáncer de mama y de cáncer de ovario entonces no es solamente el cáncer uterino el que nos preocupa con este tipo de sustancias sin embargo de nuevo este es el estudio o el desenlace para este estudio fue cáncer uterino por supuesto en estos estudios a pesar de que es un muy buen estudio siguen muchas pacientes por mucho tiempo se necesitan más estudios para corroborar esta información sin embargo lo más prudente en estos momentos sería limitar la cantidad de alaciados a menos de 4 por año e idealmente por supuesto no exponernos a químicos que no son indispensables específicamente por razones estéticas yo sé que esto es complicado y cada quien puede hacer lo que quiera con su cabello pero especialmente si tenemos factores de riesgo ser muy cuidadosos en cuanto a los productos que nos están aplicando con esto acabamos la información de este video gracias por ver hasta este punto antes de irme quiero agradecer a las personas que han decidido donar a este canal para apoyarnos y dedicarle este video y dedicarle este video a Cindy Magaña Obadilla Gustavo Francioli Gilberto Argueta Javier Mejía Hernán Gustavo Sandy Oliva y Enrique Segarra muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes con esto terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información también quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARS que es la clínica en la que damos la atención médica se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARS con un servidor con la doctora Georgina Carranza y conmigo justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general si tienen por supuesto alguna duda alguna pregunta en clinicacars.com.mx nos pueden encontrar conmigo conmigo conmigo